¡Hola! ¡Dímelo mi gente! ¡Bienvenidos a mi canal! Este es Karelin, mi esposa. Estaremos hablando de la bitácula que hicimos en enero de Caracas hasta aquí hasta Lima. Todo el trayecto que fue Colombia, Ecuador. Las cosas que hicimos en inmigraciones, cómo fue el... Todo el proceso, el recorrido, la experiencia... Cuánto gastamos, cuántos dólares, todas esas cosas. Nosotros partimos el 22 de enero de Caracas. Nos costó el pasaje 300.000 bolívares, más el uso del terminal, que fueron 25.000 bolívares aparte. El terminal fue en Expreso Ejecutivo. Eso queda en Altamira a la altura de Bellocampo, ¿no? Sí, Bellocampo. Donde está Burger King. Exacto. Ellos tienen el punto de venta. Si el punto de venta está funcionando, ellos te pasan la tarjeta sin problema. Pero también es recomendable que te llegues el efectivo. Así sea... Sabemos que es muy difícil conseguir el efectivo en Venezuela, y ahora me imagino que mucho más que... de cuando nos vinimos acá a Lima, pues. Eh, llévate tu efectivo porque si el punto está caído o tiene problemas, ellos te recibirán el efectivo. Y sería más fácil, pues, porque si te llevas solo la tarjeta y no llegas el efectivo, le vendrán el pasaje a una persona que tenga el efectivo con él, pues. Y va a ser más tedioso porque, bueno, vas a perder la mañana. Y lo importante es hacer el esfuerzo y tratar de conseguir el efectivo para que, a la hora de que vayas a comprar el pasaje, no te lleves un chasco de agua. Bueno, esa. Nosotros salimos a las cuatro y media, ¿fue ese viaje? Sí, se suponía que íbamos a salir a las cuatro de la tarde. Pero, bueno, como todo se retrasó un poquito, el autobús llegó como a las cuatro y quince. Y, bueno, mientras nos pesaban las maletas, nos llamaban, revisaban el pasaje. Bueno, salimos entre cuatro y media a cinco de la tarde de allí, de Bellocampo. Bueno, ya una vez salimos de Caracas. En el trayecto nos encontramos que en una de las paradas que hizo el autobús, se accidentó una gandola de polar, la cual al parecer tenía harina, pan y todas esas cosas de los productos polar. Imagínense. Y comenzaron a llegar personas en autobús, en grúas montadas en la parte de atrás, en motos. Entonces, intentaron sacar el camión y estaba la guardia en ese momento lanzando perdigones y pendientes de las personas. Eso fue una corredera que hicimos en ese momento. Fue una locura porque en el terminal, como todo terminal vendían, habían puesto, vendían arepas y al momento todos nos cerraron, bajaron la Santa María, todos estamos afuera. Unos estaban viendo como cosas raras, los chismosos estaban viendo y eran bandas que llegaban en autobús, llegaban en camionetas. En motos. Y a saquear el camión de la polar. Gracias a Dios, por primer mes de mi vida, le doy gracias a Dios la guardia, bueno, que estaba ahí y medio pudo regular toda la situación. Pero ya al momento agarramos, nos montamos en el autobús y íbamos porque en cualquier momento no sabíamos qué podía pasar. Ese fue como que el pequeño inconveniente que vimos, pero gracias a Dios no pasó nada, pues. He visto que muchas personas, la autobús se accidenta, se les explota un caucho, entonces se duran hasta dos o tres días saliendo en el trayecto de Caracas a San Cristóbal, pues. Pero bueno, es cuestión de suerte. En San Cristóbal, en el terminal, hay unas busetas que son más pequeñas, pues, son más económicas. Si no me equivoco, ellos colan 15.000 bolívares de San Cristóbal a San Antonio. En este momento supongo que es más caro. En ese momento la cola era inmensa y, bueno, nosotros nos pusimos a hacerle la cola. Llegaron, llegó un autobús que normalmente se le llama Chalana, no sé cómo le dicen en su estado allá en Venezuela. Son de las encabas esas enormes, grandísimas. Llegó y cobraron 30.000 bolívares en efectivo y esos se llaman expresos bolivarianos. Entonces decidimos tomar eso y nos fuimos directamente a San Antonio y fue sumamente rápido, ¿verdad? Porque nos hicimos cola y lo que hicimos fue montarnos y ya. En el trayecto nos encontramos una sola alcabala, que nos hicieron bajar las maletas, medio revisaron y, bueno, gracias a Dios. Están casi llegando, no fue tanto impedimento. Solo nos revisaron y de verdad que los guardias fueron bastante amigables. Incluso estuvieron echando bromas, pero no pasamos mal rato con ellos ahí. Sí, lo agarramos de buen humor y lo que hicieron fue revisar las maletas por encima y ya nos mandaron a montar. Ya llegamos a San Antonio, a la plaza de San Antonio. Aquí sí hay que estar, ojo, porque ya cuando llegas es bastante la movilización de comercios allá, la movilización de lo que es el comercio informal y hay mucha gente caminando. También están los carretilleros, que son los que te llevan las maletas. Obviamente te cobran por eso. Nosotros no tuvimos necesidad y no quisimos pagar porque, obviamente, si uno va con su maleta, uno tiene que ir con su maleta por seguridad. Ya en lo que tú llegas a San Antonio llegas a una plaza. Nosotros, antes de ir, sacamos lo que es el carnet fronterizo por si acaso. En ese momento lo están dando. Yo creo que en Colombia está cancelado eso. Pero, ojo, nosotros tenemos nuestro pasaporte. Pero, por si acaso, no nunca sabe tan bien, a su vez teníamos nuestro carnet fronterizo. Nada, caminamos hacia la zona de migración como tal. Antes de entrar a esa sede, a la frontera como tal, tienen que comprar una estampilla, que es una estampilla por pasaporte. En ese momento costaban 1500 bolívares. Ya como subió la unidad tributaria, debe estar más cara. Pues no sabría decirle en cuanto estaría esa estampilla. Pero no olviden comprar esa estampilla antes de entrar a la... hacer la cola para sellar el pasaporte. Antes de entrar a la sede, están unos guardias en unas mesas, que elegirán al azar a quien revisarle el bolso. De repente pasan y no los ven a ustedes, pero como también hay personas que pasan y le dicen, Hey tú, el de gorra azul, ven acá. Y tienes que regresarte y mostrarle el bolso. Lo que tienen que estar conscientes es que tienen que pasar tranquilos, nadie está escondiendo nada, nadie está siendo perseguido, nadie, nada. Tienes que pasar tranquilos como si estuvieras caminando en la calle normal. Sí. Porque si te pones nervioso o algo, ellos lo van a notar y obviamente te van a decir, Mira, vamos a hacerte un chequeo, una revisión. Entonces pasen tranquilos como que si nada pasó, tienes su maleta y listo, pasamos. Tienen ningún problema. Ya luego que pasen la entrada como tal de la sede, tienen que entregar la estampilla con un papelito. Le dan un papelito donde le den la estampilla, le dan un papel. Ese papel lo llenan, creo que son con los datos del pasaporte, tu nombre y apellido. La ocupación. Exacto, y creo que tu cédula. Uno de esos datos, si no es el número del pasaporte, es tu cédula que tienes que llenar ahí en el papel sin equivocarte. Ese papel, con la estampilla, la llevas a, hay unas gacetas, son varias ventanas. Son como cinco ventanas del lado derecho, que es donde te sellan en el pasaporte. Y a la última, de la mano izquierda, es donde te reciben la estampilla. Tienes que entregar primero la estampilla, para yo creo que te colocan un sello en el papel. Te colocan un sello de pago de impuestos. Que pagaste el impuesto. Ese es un impuesto. Es referencia donde te indica que tu efectivamente compraste tu estampilla, que funciona como un impuesto. Y te lo sellan, para que ya a la hora de que ellos te chequen el pasaporte de migración para la salida, ellos ya hayan certificado de que tu pagaste tu estampilla. Ya luego de eso, tienes que hacer la cola, para poder sellar la salida de Venezuela. Una vez que selles la salida de Venezuela, tienes 72 horas para sellar la entrada a Colombia. O sea que tienes que tratar de cruzar el puente, comprar tu pasaje y seguir tu destino. Antes de cruzar el puente están unos guardias nacionales, otra vez con mesas. Pero esta vez son unos 7 ó 8 guardias que están pendientes de quien cruza los toldos, porque tienen unos toldos. Igualmente te van a elegir al azar. Nosotros éramos 8 personas y al más salado que llamaron fue a mí. Pero el guardia lo que dijo fue abre el bolso, yo se lo abrí. Me dijo que llevas ahí y yo le fui sincero, pues le dije llevo harina pan, llevo arroz y ropa. Bachaquero. Y ya... Y ya... Me dijo ok, cierre y sigue. Y ya cerré mi bolso y seguí. Al llegar a Colombia igualmente te reciben los guardias del lado de Colombia. Pero nada, te dicen bienvenido, otros no te dirán nada, no sé cómo será ahorita. Porque al parecer están limitando la entrada a Colombia, tengo entendido. Ojo, antes de salir de Venezuela, antes de cruzar el puente y antes de sellar el pasaporte, obviamente hay que hacer las colas, las famosas largas colas que se hacen por largas horas para sellar el pasaporte de salida de Venezuela. ¿Qué pasa? Nosotros, gracias a Dios, llegamos al mediodía, como a las 12 del mediodía. Y, este, bueno, comenzamos a hacer nuestra cola. Al principio empezó a correr, a correr bastante rápido. Pero, como todo, llegó un punto donde sí nos tardamos, se demoró un poco más. Este, también como todo, te van a llegar personas ofreciéndote pasajes, ofreciéndote viajes, ofreciéndote, si es por escala, directo. Muchas cosas, como también van a llegar personas ofreciéndote cupos en la cola. De manera que tú llegues, compres un cupo en la parte de adelante, ¿verdad? Y pases más rápido. Claro está que, a raíz de eso, se demora más la cola. Por eso es que a veces uno se pregunta, ah, pero si es un sello y ya, ¿cómo es que se tardan tanto? Esa es la razón. Bueno, muchas de ellas es porque la persona compra su cupo en la parte de adelante y ya. Entonces, bueno, gracias a Dios, a diferencia de muchos otros compañeros, conocidos, amigos, nos han dicho que han durado hasta un día entero allí. Nosotros, gracias a Dios, duramos cuatro horas. Ya a las cuatro de la tarde estábamos siguiendo nuestro pasaporte. Y bueno, ya fue cuando cruzamos, lo pararon a él, le revisaron el bolso, pero no pasó más de allí. Bueno, este, cambiamos el fondo porque se nos descargó el teléfono. Ajá. Cruzamos el puente. Una vez que crucen el puente, para que le sellen la entrada a Colombia, tienen que tener un boleto de alguna de las líneas de autobuses de Colombia. Sin ese boleto o ese pasaje, no le sellarán la entrada a Colombia. Ellos como que necesitan ver que si de verdad va de paso por el país, pues. Es un requisito para sellar la entrada a Colombia. Cuando entres a Migración Colombia, te van a preguntar a tu ocupación y qué haces por ahí, pues. Tú solo le dices que estás de paso por el país y vas a Perú, pues. Nosotros en Cúcuta compramos un pasaje en la línea Omega desde Cúcuta a Rumichaca directamente, ya que en ese momento no se conseguían pasajes en otras líneas para ningún destino del país. Cabe destacar que la línea Omega no queda en el terminal de Cúcuta. No fuimos hasta allá porque no lo vimos económico. Prácticamente, normalmente te dicen que en una frontera los terminales que están ahí mismo, te salen más caros, pero no es así. Es lo mismo. Lo mismo que te sale en la frontera es lo mismo que te sale en el terminal de Cúcuta. Entonces, decidimos comprarlo allí de una vez y esperar. El pasaje nos costó 270 mil pesos, que equivale a 100 dólares directo desde Cúcuta a Rumichaca. El consejo que les doy es que se tomen un café en Colombia, es lo mejor, en serio. No se lo pierdan. Sí. Una vez que llegan a Rumichaca, se vean la salida de Colombia, justo al frente está el puente. Lo van a ver ahí porque está cerquísimo. Ya va. Un dato para los que sufren de mareos y todas esas cosas, como me pasó a mí. Lleven alcohol, o lleven chupetas, o lleven chocolate sobre todo, porque las curvas son bastante fuertes y te dan mareos y te dan ganas de vomitar. Incluso al lado del asiento del bus te colocan unas bolsas por si te dan ganas de vomitar, porque la vida de Colombia son montañas y hay muchas curvas. Bueno, una vez que llegan a Rumichaca, cruzas el puente hacia Migración Ecuador. Ya luego ahí, nosotros no hicimos cola porque fuimos los primeros en llegar a la frontera, a la frontera de Rumichaca, fuimos los primeros en sellar el pasaporte, cruzamos el puente y fuimos los primeros en sellar el pasaporte en Ecuador, a entrar en Ecuador. Ahí si no te piden estampillas ni nada y te preguntan lo mismo, qué haces aquí y tú dices, voy de paso a Perú. Ahí al lado de Migración Ecuador están unas vans blancas, ellas te cobran un dólar al terminal de Tulcán. Esa fue la ruta que hicimos nosotros, agarramos una vans desde ahí, desde la frontera hasta el terminal de Tulcán. Llévense chaquetas gruesas y cosas que lo acobijan bastante porque el frío ahí es horrible. ¡Horroroso! Cuando llegamos a nosotros ahí estaba creo que a 16 grados, incluso yo tenía dos suéteres más una chaqueta negra y nada, igualito no me quitaba el frío. Y compramos unas empanadas y en el camino que era como 20 pasos ya se enfriaban. Se enfriaban del frío que hacían. Bueno, en Tulcán compramos el pasaje a Quitumbe, nos costó 7 dólares. Compramos por Espresos Pulmán Calci, ¿no? Sí, Pulmán Calci. Luego en Quitumbe compramos a Guayaquil, nos costó 10 dólares. Ahí no recuerdo la línea, no recuerdo la línea de Quitumbe a Guayaquil, no recuerdo. ¿Cifa? No. ¿No? No, eso fue de Guayaquil a Tumbes. Bueno, de Quitumbe a Guayaquil nos costó el pasaje a 10 dólares. Luego compramos en Guayaquil a Tumbes, nos costó 12 dólares y es en Espresos Cifa. Esa línea... Es la mejor. ...te lleva a la frontera de Ecuador con Perú y ellos esperan a que tú selles la salida de Ecuador y la entrada a Perú. ¿Por qué le digo eso? Que en la misma migración de la salida de Ecuador está la misma entrada a Perú. Es decir, sella la salida de Ecuador, caminas tres pasos y al lado está la otra computadora con la otra persona y te sella la entrada a Perú. Es sumamente cerquísima. Es ahí mismo en la misma oficina. No tienes que salir ni nada. Es ahí mismo. El autobús de Espresos Cifa te espera que tú selles, que todos los pasajeros sellen el pasaporte y luego continúan el viaje hacia Tumbes. Una vez que estuvimos en Tumbes, llegamos a las 9 de la mañana, creo, 8 y media de la mañana. También creo que éramos como el tercer autobús más o menos de la zona, si no me equivoco. No había tantas personas buscando pasajes hacia Lima. No había pasajes. Muchas agencias estaban apenas abriendo el local. Pero muy temprano. Nos habían dicho que tenemos que comprar pasajes lo más rápido posible porque... A medida que fuera llegando la gente, ya iba a ocupar ya... Se agotaron los pasajes. Los pasajes. En Tumbes tienen que estar muy pendientes porque al parecer es peligroso. Hay delincuencia y se dedican a robar a los... Y los mototaxis te quieren cobrar de más porque eres turista y sabes que no sabes. Sí. Y una señora peruana me había recomendado en ese momento que no le aceptaran más de 3 dólares, ¿no? Sí. De 3 dólares. Que si te cobraban más de allí es mucho dinero. Porque te van a caer muchísimos mototaxis diciéndote que te van a llevar miles de líneas y va a ser más económico. Y también taxistas y van a llegar personas que te van a querer jalar para llevarte a una de las líneas de Tumbes. Pero es porque si ellos te llevan ellos se ganan una comisión del pasaje que tú pagas. Y obviamente te va a salir más caro. Exacto. Te va a salir más caro. Bueno, en ese momento lo encontramos, que estábamos buscando el pasaje más económico para Lima. Pero llegó un momento que fue en cuestión de minutos que comenzaron a llegar venezolanos. Porque, claro, como todos saben, muchos ya estamos saliendo del país por la situación. Y en ese momento llegaron autobús tras autobús y llegaron más personas. Entonces fue un momento que tuvimos que correr y comprar en la línea que vimos más factible. Y nos cobró 125 soles que equivale a 40 dólares en ese momento. Ahorita no sé si esté más caro o esté igual en el mismo precio. En ese terminal nosotros salimos fue a las 12, ¿verdad? A las 12 del mediodía. Sí, ¿cómo fue ese al terminal? No, no sé. Salimos a las 12 del mediodía, compramos con Turismo Cabaza. Ah, Cabaza. Es un terminal que le trabaja varias líneas de autobús y en ese momento había pasajes con Turismo Cabaza. La línea es buena, es cómoda. Fue un autobús de doble piso, ese no tenía wifi. En Ecuador tampoco tuvimos wifi. En Colombia sí tuvimos wifi en todo el trayecto. Claro, había unas partes que se caían por las montañas. Por la señal, sí. No crean, no crean. Muchas personas piensan que como el autobús de wifi va a tener wifi en todo el camino y no es así. Hay lugares que obviamente la señal se va a ir porque pasa por pura montaña o por partes que no están muy pobladas y obviamente no hay mucha señal. Entonces, tampoco crean que en todo el camino van a tener wifi. Exactamente. Y bueno, llegamos a Lima y ya aquí nos encontramos con las personas que nos están recibiendo. Llegamos de día, gracias a Dios. Exacto, déjase con los dólares que más puedan reunir porque aquí le cobran el mes adelantado más el mes que cancelarán de estadía en la habitación o el mini departamento que consigan. Entonces, para que estén pendientes de eso, traiéndose también para su comida que van a gastar diariamente unos 10 soles, hasta menos, depende de... Igual sí pueden traerse desde allá. Por lo menos nosotros nos traímos un paquete de harina pan, un paquete de arroz, cosas claves para poder tener acá para no comprar tanto. Y en el camino también, bueno, compramos mucho lo que son chocolates, cosas prácticas para hacer galletas de soda con diablito o con atún y obviamente la respectiva mayonesa para que rinda todo. Y bueno, lo más importante es que en el viaje desde Venezuela hasta Lima, gastamos en total netamente en pasaje 171 dólares. Claro, nos compramos un refresquito, nos compramos el café que les estoy comentando en Colombia, nos compramos un almuerzo en tumbes porque de verdad es tanta galleta y tanto pan. Lleva un momento que nos debilitamos demasiado porque más el cansancio, estar sentado en el autobús tantos días porque eso fue así. Si nos bajamos en un autobús, compramos en el otro. Creo que tomamos alrededor de nueve autobús. En Guayaquil fue que, bueno, decidimos descansar unas horas. Cuatro horas esperamos pero porque quisimos, no porque tuvimos que esperar tanto. Exacto. Otra recomendación es que no lleguen a tumbes de noche porque no hay terminales en los cuales tú te puedas quedar y puedes guardar la maleta. Son simplemente agencias que están en la calle y ellos te venden solamente en el horario de oficina como quien dice que es en el día. Tienes que llegar por lo menos como nosotros que llegamos, corrimos con la suerte de que llegamos en la mañana y ya recién están abriendo las agencias. Si llegas de noche y corres con el riesgo que no encuentres habitación en algún hotel o tengas que estar en la calle es muy peligroso porque estás en plena vía y al parecer es un poco peligroso y están los amigos de los ajenos por ahí y tienden a robar a las personas. Bueno, estén muy pendientes con su pasaporte, cuidenlo mucho porque esa es su identidad, no se les puede perder. Cuiden los dólares, no dejen que se les pierda algo que es muy valioso porque ustedes van a estar, eso es lo que los ayuda a ustedes, estar aquí en el país como tal mientras consiguen un empleo. Y traten de ahorrar lo más posible, yo sé que van a conseguirse con muchas tentaciones en el camino, por lo menos nos conseguimos con pingüinitos, con muchas cosas y bueno, pero hay que tratar de, bueno, de sobrevivir y de, bueno, de llegar al lugar donde vamos a llegar para comenzar a echarle ganas. Si nosotros compramos el almuerzo en Tumbes porque bueno, ya era hora como que comprar algo que nos alimentara bien y bueno, compramos un arroz con pollo y papa y eso y compramos fue solo un menú que entre los dos pudimos comer eso y ya con eso pudimos agarrar un poco más de fuerza. Y bueno, disculpen si nos quedamos sin la luz porque se nos apagó el otro teléfono, se nos descargó, también disculpen que no haya subido otro video después de tanto tiempo ya que yo el teléfono que tenía en Venezuela lo vendí, llegué aquí sin teléfono. Mientras trabajaba de reunión, me pude comprar otro celular que es el que estoy grabando actualmente y bueno, tampoco verán una edición de calidad, tampoco porque no tengo una computadora, no tengo una laptop donde poder editar el video. Pero poco a poco, todos cuando lleguemos aquí poco a poco lleguen con ganas de trabajar, de reunir, traten de ahorrar para que puedan mandarle a sus familiares y bueno, poco a poco puedan tener todo lo que ustedes quieran comprarse para ustedes, para su familia, para lo que sea. Sí, ya bueno, luego en otro video explicaré más sobre lo que es el empleo, cuántas horas de trabajo, cuánto es el sueldo mínimo, que ya me imagino que tienen una idea de cuánto es el sueldo mínimo. También hablaré sobre esto, no sé si se ve ahí, es la cita para obtener la ficha de canje de la Interpol, la cual ya muchos venezolanos están haciendo cosas malas con eso y están dejando mal a todos los venezolanos como tal. Recuerden que nosotros vinimos a hacer el bien, no es mal, así que no inventen y vengan a trabajar, que es lo que venimos a hacer. Vengan a trabajar, vengan a echarle ganas, no hagan lo malo, siempre vienen personas malas y bueno, que hacen las cosas malas aquí y ya nos ven a todos como por igual. También también te pagamos todos. Entonces, nos vemos en el próximo video, ya poco a poco iremos mejorando la calidad de los videos, pero bueno, quise darle esta información, disculpen la tardanza y bueno, espero que se suscriban. Abajo dejaremos, en la descripción dejaremos el Instagram del mío y dejaré el Instagram de mi esposa para que nos sigan y estén atentos ahí a las próximas noticias que queramos darle vía YouTube. Así que muchas gracias, suscríbanse y estén pendientes a nuevos anuncios. Queque, chicha, limón.